Fuerzas Federales en Rosario, ¿estás a favor o en contra? Soy de Rosario, estoy a favor. ¿Tenés miedo por tus hijos? Sí, obvio. Obvio todo como madre. Todo el miedo va a estar ahí siempre. ¿Y qué pensás de la amenaza que recibió el periodista Nelson Castro, que lo amenazaron de muerte? Bueno, lamentablemente está todo mal. Se lo pasa, no quiere que pise en Rosario. Mucha gente tiene miedo de opinar sobre el tema, es un tema sensible realmente. Rosario, ¿estás a favor del despliegue de las Fuerzas Federales? El de Madre en Plomo. Que apliquen el método de Bukele en Rosario, ¿sí o no? ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy a favor. ¿A favor? Sí. ¿Por qué? Sí, porque lo que está pasando para mí no es nada difícil. Están pasando por una situación muy fea. ¿Es muy difícil entonces, sería? Es muy difícil, lamentablemente que Rosario para mí está pasando por una situación económica que no se lo merece. ¿Qué se puede hacer para frenar a los narcos, maestro? No sé, habría que hablar con el presidente para que se resuelva el caso de una vez, porque Rosario ya no da más. Está pidiendo por favor por todos lados. Gracias, querido. Gracias. Seguimos, seguimos. A ver, vamos a hablar con... Maestro, ¿tienen que aplicar el método Bukele en Rosario, sí o no? Por supuesto que sí. Es el mejor método y es que tiene que ir por acá. De otra forma no terminamos Rosario. ¿Cómo se puede hacer para frenar a los narcos? ¿Usted qué opina? Hay que ir con toda la parte, digamos, del ejército, de toda la policía, de toda la custodia como para poder terminar con eso. O sea, ¿está a favor del despliegue de las Fuerzas Federales? Estoy a favor del despliegue de las Fuerzas Federales para terminar con la droga. Es eso lo que nos está rompiendo el país, en principio. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de la ministra Bullrich? Por ahora, positivo. Yo no sé cómo va a seguir, pero bueno, hay que ver a dónde llega porque todavía el resultado no está. O sea que vemos los planes, pero no estamos viendo el resultado todavía. Muchísimas gracias, querido. Muy amable, caballero. Que tenga un excelente día. Señora, ¿está a favor del despliegue de las Fuerzas Federales en Rosario? Sí, por supuesto. Se tiene que hacer algo con todo ese crimen que se está cubriendo. ¿Le gustaría que apliquen el método Bukele en las cárceles, por ejemplo? Sí, es necesario, sí, por supuesto. ¿Cómo se puede frenar el narcotráfico? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se puede hacer para frenarlo? Las Fuerzas Armadas tienen que actuar con libertad para sacar a todos los criminales de la calle. Gracias. Muy amable realmente. Muy amable la señora. Bueno, todos opinan fuerte. Se dieron cuenta, chicos, ¿no? En los comentarios podés, cada uno dejará su opinión. Pero por ahora, el pueblo opina fuerte. Señora, ¿tienen que desplegar las Fuerzas Federales en Rosario, sí o no? ¿Usted qué piensa? Sí, sí, obvio que sí. Dice que sí también la señora, ¿eh? Dice que sí. Maestro, ¿estás a favor del despliegue de las Fuerzas Federales en Rosario? Por un lado sí, pero hay que ver de qué manera también lo hace. Sí. Es medio complicado el tema también. ¿Se puede frenar el narcotráfico? ¿Hay alguna forma de frenarlo? Medio dudoso. Más que dudoso, creo que es medio complicado también. No se puede. Para mí no se puede así nomás. Gracias, querido. Vamos a ver lo que pasa. Acerquémonos acá con este fondo que va llegando la gente. Maestro, ¿estás a favor del método Bukele en Argentina para frenar el avance del narcotráfico en Rosario? No quiero opinar. Hay gente que tiene miedo. Hola, querido. ¿Cómo estás? Un gusto. Tomás Munareto, ex periodista de Crónica. Me echaron, no sé si te enteraste. Sí. ¿Viste los videos o no? ¿Sí? ¿Lo viste? Sí. Escuchame, ¿se puede frenar el narcotráfico en Argentina? Sí, hay que poner mucho. Hay que hacer mucho. Está muy difícil. ¿Estás a favor del despliegue de las fuerzas federales en Rosario? Sí. Sí, aunque creo que no van a poder hacer nada de fuerza. Solamente todo administrativo, me parece. ¿Qué pensás de la amenaza que recibió el periodista de ETN, Nelson Castro? Mal. No debería haber amenaza. Así a cualquiera nos amenazan y nos pueden atacar también. Cualquier persona inocente. Muchas gracias, querido. Muy amable ha sido realmente. Muy amable el hombre. Bueno, a ver. Rosario, ¿estás a favor del despliegue de las fuerzas federales? No, estoy... Sí, a favor. Que le manden plomo. Que le manden plomo, dijo. ¿Escucharon? Hola, ¿cómo estás? ¿Se puede frenar el narcotráfico en Rosario? Cara de piedra la chica. Mucha gente tiene miedo de opinar sobre el tema. Es un tema sensible realmente. ¿Está a favor o en contra del despliegue de las fuerzas federales en Rosario? No, estoy a favor. Estoy a favor. ¿Usted piensa que esto puede llegar a cambiar la situación? No sé si será tan así de cambiar la situación. Lo que pasa es que ya no se puede más. Están matando gente inocente, plashero, la chica que bajó del colectivo. Bueno, uno tiene conocimiento de estas cosas y yo calculo que con esto, no sé si será la solución. Pero por lo menos vamos a estar un poco mejor. Quitando las fuerzas afuera, yo calculo que todas las fuerzas tienen que salir afuera. No puede ser que te maten por cualquier cosa. ¿Te gustaría que apliquen el método Bukele, por ejemplo, en las cárceles de Argentina? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Porque si vos trabajás y hacés las cosas bien, como corresponde, no te va a pasar nada. Lamentablemente, si le gusta delinquir, y bueno, que paguen las consecuencias. ¿Y qué pensás de la amenaza que recibió el periodista Nelson Castro, que lo amenazaron de muerte? Sí, sí. Lo vi en la televisión. Bueno, lamentablemente está todo mal. Lo que pasa es que no quiere que pisen Rosario. Ese es el problema. Ninguna periodista no quiere la televisión, no quiere nada para que no tome Estado Público en este momento. Y bueno, pero todos estamos a esa. Vos con tu trabajo también, capaz que vas y te van a amenazar. Y bueno, pero lamentablemente hay que darle para adelante. Porque si no, los corren que te van a amenazar, que te van a amenazar, no van a ser dueños. Hoy les tocó a Rosario, los puede tocar cualquiera esto. Esto lamentablemente, ojalá que los paren, pero es medio difícil todo esto lo que estamos pasando. La verdad que lamentablemente está todo muy mal. Muy mal. Gracias realmente por tu opinión. Muy amable ha sido. Muy amable el hombre. Bueno, se va la bola. Suerte, querido. Hola, señora. ¿Está a favor o en contra de las Fuerzas Federales en Rosario? No opina, no opina. Mucha gente que tiene miedo opinar sobre el tema. ¿Cómo está, caballero? Un gusto. Un placer. Un millón de dólares si me da la mano. Uy, se los perdió. Si me daba la mano se los tenía que dar, ¿no? ¿De dónde los saco? ¿A favor o en contra de las Fuerzas Federales en Rosario? Vos sabés que ni idea, soy uruguayo. Ah, mirá, uruguayo. Uruguayo, sí. ¿Todo bien vos? Por suerte. Bien, recién saliendo a trabajar. ¿Cómo está la situación del narcotráfico en Uruguay? En Uruguay, el Pepe Mujica lo que hizo, legalizar la marihuana contra el narcotráfico. Y bajó un poco, pero bueno. ¿Te gustaría que legalicen las drogas, por ejemplo, en Argentina? No sé, eso no sé decirte porque está muy complicado. ¿Se legalice o no se legalice? Se drogan igual. Se drogan al frente de la policía y corten el narcotráfico acá. Estaría bueno, pero le sirve al Estado, creo yo. Es todo un negocio. Pero bueno, vamos a ver cómo queda todo esto. Gracias, querido. Muy amable realmente. ¿Fuerzas Federales en Rosario sí o no? Sí. ¿Por qué? Sí, porque tiene que haber más seguridad. ¿Hay forma de frenar el narcotráfico? ¿Cómo lo ves vos? No, no hay forma, pero querer es poder. Si se puede, la seguridad tiene que estar. Se puede combatir. ¿Por qué tienen tanto poder los narcos? Mucha plata, mueve mucha plata. Hay un periodista de televisión que lo amenazaron en vivo y le dijeron que lo iban a matar. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, se espera cualquier cosa de ellos. Han matado familias enteras. Gracias por tu testimonio realmente. Muy amable. ¿Fuerzas Federales en Rosario sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hace falta. Porque hay mucha inseguridad y haría buena un poco de ayuda. Uno de los periodistas de televisión que está haciendo la cobertura ahora a raíz de lo que pasó del asesinato del playero, lo amenazaron a uno de los periodistas de televisión que está haciendo la cobertura del caso. En vivo. Le mandaron un mensaje y le dijeron, callate la boca, no vayas hasta esta esquina porque te vamos a matar. ¿Qué pensás de esa situación? Y bueno, eso también culpa de seguridad y todo eso. Creo que si no solucionan eso, no vamos a ir a ningún lado. En todos lados, no solamente en Rosario, acá también. Acá en Morón, por ahí, falleció uno bajo el agua. Sería bueno que la fuerza se haga un poco cargo también de lo que está pasando. ¿Por qué tienen tanto poder los narcos? Sí, la verdad no sé. Pero si la policía está de acuerdo con ellos, también los ayudan. Eso no va a pasar nunca, que los policías sean más que los narcos porque parece que tienen más poderes. ¿Entendés los narcos? La verdad es una locura lo que está pasando. Para mí tiene que poner pie firme la fuerza política, la policía, la gendarmería y todo lo que sea necesario para frenarlo. Gracias querido, muy amable realmente. Fuerzas federales en Rosario, ¿sí o no? Sí, todas las fuerzas. La vi y estaban pasándola muy mal. Aparte la inseguridad es demasiado. La gente veo que no puede ni salir de su casa. El miedo que puede causar para una persona como madre, que soy yo, es terrorífica, se puede decir. ¿Por qué tienen tanto poder los narcos? Creo que las mismas autoridades le dan el poder más que otra cosa porque si fuese, no sé, sería más... ¿La connivencia, así vos? Claro, sí. ¿Están arreglados, decís? Claro. ¿Pagan una coima? Claro, es como que no hay mucha autoridad, no hay mucha autoridad porque si no estuviesen al toque estarían buscando como sea para toda la gente. Ahora, hay mucho, mucho poder por parte de los narcos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Vos como mamá tenés miedo por tus hijos? Sí, obvio. Obvio todo como madre, sí. Madre, hermana, hija, ni puede todo. El miedo va a estar ahí siempre. Siempre. Hay que cuidarnos entre nosotros. No queda otra. Gracias, eh. Muy amable, realmente. Muy amable, señora. Contundente y fuerte, ¿no? Sobre todo el mensaje que da. Tiene miedo por las próximas generaciones, por sus hijos. Tiene miedo que caigan en las manos de los narcos. Hola, maestro. ¿Fuerzas federales en Rosario sí o no? ¿Qué análisis hace de la situación actual? Sí, porque no puede haber un Estado paralelo que tome el control de la vida de las personas. Eso de ninguna manera puede ser. Cualquier instrumento que tenga el Estado para incorporar el orden es una responsabilidad que tiene y no la puede llegar a ningún otro organismo ni a ninguna otra. Si las fuerzas regionales no pueden restablecer el orden, lo tiene que hacer alguna otra. ¿Por qué tienen tanto poder los narcos? Porque es una red que compromete a muchos estratos políticos, judiciales y de todo tipo. Es la única explicación lógica. Si no, tendrían algún punto débil por el cual se los podría controlar. Como tienen contactos en tantos estratos diferentes, es muy complicado. El nivel de impunidad es tremendo, porque a un periodista de TN, a Nelson Castro, lo amenazaron en vivo. Le dijeron, no vayas a determinada esquina porque si vas ahí te vamos a matar. Es parte de lo mismo. Se puede solamente tener ese nivel de impunidad cuando se tiene un paraguas de soporte político, judicial, etc. ¿Se puede frenar a los narcos en Rosario? No, dijo. ¿Se puede frenar a los narcos en Rosario, maestro? Sí, olvidate. ¿Sí, se puede? Sí, mano dura. A full. Mano dura, dijo. Bueno, gracias. Apúrese que no llega, apúrese que no llega. Vamos, métale, métale. Métale que se va el tren. Claro, ustedes lo que están viendo ahora, esto es la gente que se va a laburar, ¿sí? La gente que se va a laburar, que le están metiendo pata porque tienen que llegar, porque si no nos llega a fin de mes. Y eso es lo que están viendo ahora. Esta es la gente que está sufriendo. Estos mismos laburantes, pero de Rosario son los que sufren día a día con esta situación. ¿Estás a favor o en contra? Soy de Rosario, estoy a favor. Estoy a favor, sí. Pero tienen que actuar ya. Tienen que actuar ya porque es necesario. Rosario está complicado. ¿Cómo es la situación actual? ¿Vos estás ahí? ¿Vivís ahí? ¿Conocés? Vivo ahí. Vivo en Rosario, sí. Tal cual como lo muestra la tele. Está jodido. Es una lástima que no se pueda andar en la calle. No podés salir a trabajar. No sabés si volvés. ¿Por qué tienen tanto poder los narcos? No sé cómo lo han logrado, pero están. Están muy bien instalados, digamos. Y personalmente opino que tienen complicidad policial. Es la única forma que pueden haber crecido tanto. ¿Cuando caminás por la calle en Rosario, tenés miedo? Yo no particularmente, pero sí tengo hijos que salen. Y sí, sí, estás jodido, digamos. No tengo miedo, pero está complicado. Está jodido. De noche no podés andar. Se hace difícil, digo, andar de noche. Te agradezco mucho tu testimonio, realmente. De noche. De noche. y